Los veranos son más largas, cómo está cambiando el tiempo. Un día volví de la playa y le di a mi valienta, vamos a poner nacimiento. El planeta se calienta por efecto de los gases y yo en solidaridad. Cuando todo el cartasito, con el hueque sufladito, un pódico más florico para no contaminar. Un sorriso, mis pueblos han llevado por los de noventa años sin que el cielo iluminara. La sequía era tan grande que estaban regando el campo con la cinta de agua clara. Y se quemó la calor, el que los ha derretido, y el no perdán porque el hueve, mi niña se llama nieve y del calor ha fundido. Sube el nivel de los mares, sube los grados solares, a las cifras que hacen daño. Sube la raya de viento, como no siga tu viento, el Gali sube este año. Sube la raya de viento, la raya de viento, la raya de viento, la raya de viento. Sube la raya de viento, la raya de viento, la raya de viento, la raya de viento. Aplausos